Con mucha satisfacción en San Carlos, apoyando una lista de concejales que ha coincidido con una lista de diputados nacionales, producto del esfuerzo en la búsqueda de los consensos, en la búsqueda de ser verdaderos intérpretes de lo que la sociedad hoy nos pide, que nos reunamos, que nos juntemos, que estemos unidos. Y en ese sentido estamos trabajando. ¿Por qué? Porque Argentina necesita del esfuerzo común, aún de los que pensamos de cierta manera diferente, porque los partidos que conformamos el Frente tenemos nuestras diferencias, pero sabemos tratarla y tenemos que poner espalda contra espalda para ponerle un freno a este gobierno nacional que sigue yendo por la justicia, por los medios, por la perpetuación en el poder, por tener impunidad. Tenemos que defender a la provincia de Santa Fe, los diputados del Frente para la Victoria no defienden a la provincia de Santa Fe, en el mejor de los casos se hacen los distraídos, miran para otro lado cuando nos perjudican en el envío de los fondos, cuando maltratan a la provincia de Santa Fe, nosotros nos vamos a poner la camiseta de santafesinos y la vamos a defender. Y por otro lado, estamos trabajando para construir un proyecto alternativo de cara al 2015. Esta Argentina no tiene ningún sentido que un país tan rico, que un país que crece, tenga el 25% de los hombres y mujeres en la pobreza, tengamos una crisis energética que nos obliga a gastar 15.000 millones de dólares, 10 millones de personas sin agua potable, más de 1.400.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, el 55% de los chicos no termina la escuela secundaria. Miran, realmente a veces me cuesta pensar en cómo hacemos para considerar el sueño en una Argentina tan injusta, en una Argentina que no le da oportunidad a todo el mundo, cuando lo podría hacer. Bueno, ingeniero, usted cuenta con muchísima experiencia a niveles de la intendencia de Santa Fe en su oportunidad. Lo acompaña también. Usted está con el doctor Hermes Vine, que supongo también será el candidato presidencial, ¿no?, en las próximas elecciones. Bueno, yo creo que tenemos que conformar los distintos partidos políticos un espacio común y los candidatos a las presidenciales surgirán de las propuestas de cada uno de los partidos. Digo, porque se hizo mucho hincapié en la conferencia, obviamente, ahora las elecciones de este año, pero también a que San Carlos, por ejemplo, recupere un gobierno local radical y también sea esto a nivel nacional. San Carlos tiene que recuperar, Esperanza tiene que recuperar, el departamento de las colonias tenemos que recuperar, tiene un ADN radical este departamento, no puede ser que no lo gobernemos. Pero vos me preguntabas en el orden nacional, yo creo que la tarea hoy, más que estar pensando en quién es presidenciable o quién no lo es, quién es un referente mirándolo desde la lógica de las personas, lo que tenemos que hacer hoy es acordar un programa, un frente común, tener la responsabilidad que debemos llegar al 2015 con un modelo similar al de Santa Fe que supo reunir diferentes fuerzas políticas, que supo gobernar y que lo hizo con decencia. La etapa de las candidaturas se verá más adelante, sin lugar a duda que Hermes Wiener es uno de los hombres que el socialismo o el FAT va a plantear como presidenciables, el radicalismo seguro tendrá sus candidatos, pero bueno, precisamente o hay algún acuerdo o están las PASO que son las internas abiertas obligatorias que permiten que la sociedad, la ciudadanía, en un ejercicio democrático, define a los mejores candidatos.